Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario & Rabbids Kingdom Battle Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y estamos en el penúltimo capítulo de la serie Por lo que hoy vamos a dejarlo todo preparado para el capítulo final Y tenemos una batalla bastante importante por delante La Reina de Lava, que salió en el capítulo anterior y lo dejamos todo preparado por aquí Pero claro, no viene sola porque Bualuigi y Buario vienen con ella Por lo que es un triple mini jefe contra nosotros Va a ser una batalla muy dura, muy muy dura Así que tenemos que luchar como auténticos guerreros y Valkirias hasta el final Allá vamos, a por los guardias del castillo de Bowser Derrótalos a todos, es el objetivo que tenemos Vale Y ahí están encima juntos, están juntitos Como un buen equipo Vamos a echar un vistazo a ver que tenemos por aquí Tenemos que derrotar a 2, 4, 6, 7 enemigos Protector, Ziggy, vale Esto no me preocupa, lo que me preocupa es esta parte de aquí El triple mini jefe Buario, Bualuigi y la Reina de Lava 1200 puntos de salud Tiene bastante vida, eh Bastante vida Pero eso sí, están juntitos Podríamos aprovechar el doble coche que tenemos Tanto con Luigi como con Rabbit Peach Para hacerles bastante daño Es lo que vamos a hacer, eh familia Es lo que vamos a hacer Es más Voy a intentar cargarme en este turno A Bualuigi Yo creo que podemos lograrlo, eh Yo creo que podemos lograrlo Voy a moverme con Luigi a esta posición Y voy a colocar el coche justo debajo de la tubería A ver si me sale bien la jugada Perfecto Colocamos este coche justo debajo de la tubería Y lo dejamos aquí preparado Bien Ahora vamos con Rabbit Peach Que es a la que voy a exponer un poquito La voy a colocar en esta posición Y la quiero exponer porque con el coche Voy a explotar el coche a estos tres enemigos Así que haremos daño en área Cuando hagamos eso Bualuigi va a bajar Se va a explotar este coche Y va a andar a por Luigi Entonces nosotros Con nuestras habilidades de mirada de acero Y la vista del héroe de Mario Le vamos a hacer muchísimo daño Ahí está Venga Vamos a por el combo Lanzamos el coche a los tres enemigos Y esto va a ser un combo brutal, eh Muy buena jugada del primer turno Ahí tenemos el coche Y ¡BOOM! Aplicamos la miel ¡Oh! No contábamos con esto, eh Hemos metido el crítico Así que Bualuigi no ha bajado por la tubería Pero da igual porque en el siguiente turno Va a bajar y se va a estallar el coche Pero bueno Por ahora poca cosa podemos hacer Me voy a poner el escudo con Rabbit Peach Ya que la hemos expuesto un poquito Y así puede aguantar los golpes mejor Todavía tengo el turno de Mario, eh Todavía tengo el turno de Mario Tengo ese protector por ahí ¡HMM! Voy a disparar A ver si con suerte meto el crítico Si meto el crítico Puedo dejar fuerte combate a este enemigo, eh ¡Venga Mario! ¡Un crítico! ¡BOOM! ¡Qué pena! No ha salido el crítico Pero bueno Voy a dejar a Mario En una zona elevada Esta posición De hecho si llego a disparar desde la zona elevada Me lo hubiese cargado Porque teníamos bonificación de daño Ahí hemos cometido un pequeño error Pero no pasa nada Se va a morir igual Ahí está Tiro atento Muy buena Luigi Y vamos a ver qué ocurre Con Bualuigi Vale ¡Otro tiro! Ahí está Muy buena Luigi Le mete crítico Por lo que le aplica la tinta Y este ayudante No puede disparar Se pone el escudo Así que va a dankear Otro de mis tiros ¡Mmm! Y Luigi no tiene más tiros, eh Aplicamos tinta Así que tampoco puede disparar ¡Qué buena Luigi! Ahí se la ha marcado Luigi La verdad No se pueden mover los jefes Así que no han hecho nada En este turno Este protector Que me busca en la espalda Pero está Mario atento Así que te llevas un criticazo En la cara Le hemos dejado muy muy tocado, eh Dispara Luigi Que le aplicará la tinta Efectivamente ¡Mmm! Y los jefes Pues van a disparar a A la única que pueden disparar Rabbit Peach Me aplican vampírico Así que se cura un poquito Vale Y me mete crítico también ¡Mmm! Vale Mi coche avanza Y ahora sí que sí va a explotar En los tres enemigos Le dispara El Wario Pero no pasa nada Porque el coche aguanta ¡Bum! Y aplica la tinta A los cuatro enemigos Así que no pueden disparar ¡Qué bien nos ha salido esto! En el siguiente turno Los jefes No van a poder disparar ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tengo que limpiar La congelación A Rabbit Peach Para curarme Vale Ya de entrada Podemos disparar A A Waluigi O mejor aún Podría intentar No sí Yo creo que es una buena opción Vamos a disparar Con la altura A Waluigi Y le bajamos Bastante la vida ¡Perfecto! Crítico Muy buena Mario Y ahora voy a intentar aprovechar el turno de Mario, iba a decir para limpiar, pero no podemos, voy a hacer acelerón por aquí, y no me renta subir, sinceramente no me renta subir porque tengo que limpiar, vale, si voy a subir pero lo voy a hacer de forma diferente, voy a hacer acelerón aquí, y me voy a quedar en esta posición. Vale, de esta forma con el salto de equipo limpiamos, y ahora voy a curarme, es muy importante que nos curemos en este turno, ahí está, sobre todo por Luigi que tiene muy poquita vida, ahora estamos mejor, y con Rabbit Peach podríamos intentar directamente subir aquí, subir y cargarnos a Wario, es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer, vamos a por Wario. Venga, Wario, uuuh, no me lo cargo por poco, con el crítico sí que me lo cargo, pero si no sale crítico no, mmm, aquí tenemos un turno importante, vale, voy a hacer otras cosas primero, vamos a hacer el turno de Mario y después vamos viendo. Con Mario me puedo cargar, no tengo tiro 100%, no tengo tiro 100% a este protector, que mala suerte, que mala suerte, y tampoco desde aquí, ¿verdad? No, tenemos 0%, pues entonces voy a asegurarme por lo menos una kill, voy a cargarme a... a Wario, así me lo quito de encima. No tengo tiro, es verdad, ya hemos disparado, he disparado y le he aplicado el crítico, es cierto, entonces voy a asegurar un kill, eh. Aunque es verdad que en el siguiente turno no pueden disparar, entonces tampoco es tanto problema. Lo que voy a hacer directamente va a ser dejar muy tocado a Wario. Vale, vamos a hacerlo así. Encima le hemos metido el crítico por lo que fuera de combate. Vale, si las cosas no las tenemos tan mal, o sea, al haberles aplicado la tinta a todos estos enemigos, no pueden dispararnos. Son ahora mismo inútiles en este turno. Vale, el protector sí que me dispara con un 100% y me aplica la tinta, así que tendremos que limpiar a Mario. Y yo creo que del acelerón ya me puedo cargar a ese protector, así que no está mal. Me agrita la reina de lava y no puede hacer nada más. El salto bomba como mucho, pero tampoco. El ayudante me lanza la granada. No me metas crítico, vale. Y me toca, perfecto. Nos cargamos a este protector. Salto de equipo y me puedo cargar al... Bueno, Luigi, pero prefiero aprovechar esos 150 de daño para colocarme en esta posición y pegar el martillazo. Bien, 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 bien. Esto va a salir muy bien. También puedo aprovechar para lanzar el coche con Luigi. Me queda un turno, qué pena. En el siguiente turno lo haremos. Vale. Voy con Rabbit Peach. Hacemos acelerón a la reina de lava para ver si Mario se la puede cargar. Salto de equipo para limpiar a Mario y me coloco en una posición en la que tenga 100% de tiro. Por ejemplo, aquí. 100% de tiro al que tiene más vida, por supuesto. Ahí está. Bajamos 100 puntitos más de vida a la reina de lava. Y disparamos a este enemigo o con el coche directamente puedo fulminar. Voy a lanzar el coche. A ver si sale crítico, por favor. Vamos. ¡Bum! No ha salido crítico. Pero ahora Luigi tiene el tiro 100% a ese enemigo. Y si no me equivoco puede rematarlo. Vale, puede acabar con él. Pero antes vamos a hacer el acelerón a la reina de lava. Y tengo doble y no tengo doble. Salto de equipo y vuelvo a la misma posición. Es una buena posición esta, así que nos quedamos aquí. La reina de lava cómo va de vida. 370. Vale. Me activo el truenecito. Ahí está. 50% del daño aumentado. Y con el martillo me hago la doble kill. Hemos ganado la batalla. ¡Hemos ganado la batalla, familia! ¡Qué buena! ¡Qué bien hemos luchado! ¡Qué bien hemos luchado! Ahí está. Y Mario se va a encargar de poner punto y final a este combate. Ahí está. Con nuestro martillo de ojo por ojo. ¡Y boom! Criticazo de 513. Un daño increíble el que tenemos con Mario. Y hemos derrotado a los 3 mini jefes. Son una pasada, ¿eh? Me encantan, tío. Batalla completada. Nos han dado el perfecto. Teníamos 5 turnos y hemos ganado en 3. Muy bien. Nos curan. Por lo que hemos terminado el nivel. Y aquí tenemos todas nuestras recompensas. 2.500 monedas y 40 orbes de poder. Las 4 batallas perfectas. Muy bien. Muy, muy bien. Y ahora podemos continuar. Vale. Tenemos un puzzle. Hmm. Y este puzzle parece bastante complicado. Necesitamos ir cogiendo las figuras. Pues venga. Vamos a avanzar hasta poder conseguir la primera figura. Que por aquí no va a ser. Vale. Tengo que tirarme. Y desde aquí puedo hacerme ya con la primera figura. Muy bien. Vamos a ver dónde la tenemos que colocar. Si la coloco aquí puedo acceder a la tubería verde. Vale. Pero por aquí sí, sí puedo coger ahora la segunda figura. Muy bien. Y ahora esta me la tengo que llevar. Y la vamos a colocar en la amarilla. Hmm. Sí. Porque ahora puedo ir por aquí. Y tengo que mover esta piedra hasta el interruptor rojo. Excelente. Y esta piedra al interruptor azul. Ahí lo tenemos. Y ahora activamos esto. Wow. Y se levanta el puente del castillo de Bowser. Y por último. Accionamos también este interruptor. Y el puente se levanta del todo. Dios. Esto ya tiene pinta de final. Esto tiene pinta de final. Madre mía. Madre mía. Qué ganas tengo, tío. Qué ganas tengo. Se nos guarda la partida. Se abren las compuertas del castillo de Bowser. Y ahí está. El nivel final del juego. Madre mía. Ese pergamino con la calavera dorada. Dios. Estamos en el castillo de Bowser, tío. Qué imagen más bonita. Le voy a hacer hasta una foto. Fijaros. Wow. Impresionante. Tened en cuenta que aquí está el dragón. Ese dragón que vimos fusionarse con Spawny. Así que tendremos un combate muy duro. Además, Bowser estaba volviendo de sus vacaciones. No sé lo que va a ocurrir, pero sin duda alguna va a ser un final súper épico. Y poco más que decir. Nos vemos en el capítulo de mañana, que será el capítulo final de la serie, aunque es cierto que después haré lo que viene siendo el post-game, por llamarlo de alguna manera. Los desafíos y todo lo que haya después de pasarnos la historia principal. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que mañana es el episodio final de la historia de Mario Maravitz Kingdom Battle. Será el combate final. Y espero contar con todos vosotros porque va a ser un combate muy duro, muy épico y muy divertido. Así que bueno, familia, dejar un buen me gusta para apoyar Mario Maravitz Kingdom Battle. Y si es la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Chau.